TULUAM Hay buenas noticias para el fútbol femenino tulueño, pues la selección TULUAM está en la fase departamental final. Logrando ganar esa etapa, representaría al departamento en una copa nacional de esa disciplina. Con un marcador 4 goles a 3, gana el club independiente de TULUAM al equipo Atlas de la ciudad de Cali. Encuentro que se disputó en el estadio 12 de octubre. Bueno, gloria a Dios, hoy tuvimos el partido de la estancia de semifinales donde ganamos 4-1 y ya pasamos a jugar finales. Bueno, jugamos contra Atlas de la ciudad de Cali y ya estamos esperando el resultado entre Sarmiento, Lora y Generación Palmiranas que jugaban en pan de azúcar. Vamos a ver con quién nos toca jugar la final ya. La capitana del equipo confía en el grupo y el talento de las deportistas tulueñas para ganarle a su próximo rival. Bueno, el objetivo es primero ir a quedar campeón, a ser una buena representación del equipo independiente y salir a la toa y siempre dejar el nombre del equipo y del municipio en alto. Creo que yo, sin importar el rival, siempre confío en las jugadoras que nosotras tenemos, en el talento que todas podemos dar. El monitor del equipo tulueño resaltó la labor que están desempeñando las futbolistas en esta competencia. O sea, las niñas se han entregado todo. Hemos hecho un esfuerzo social, económico, moral. Hemos hecho esfuerzos que solo mi Dios sabe cómo hemos llegado a estas instancias. Las niñas se han entregado, el cuerpo técnico, los que colaboran con los auxiliares de campo, todos. Y quiero dar un agradecimiento a la directora del INDER, a Carol, que no nos ha abandonado a nosotros, al club independiente, que prácticamente también la selección tulua ha estado al frente, prestándonos la cancha, estando siempre, siempre atenta a todas nuestras sugerencias y a todos nuestros pedidos. Ya se conoció el próximo rival de las tulueñas, pues se enfrentarán al equipo Generación Palmirana el día viernes a las 3 de la tarde en la cancha de la Paila Valle. ¡Gracias!